...asumir su nueva situación. Sé que es una minucia comparado con el cambio de planes de la boda, pero quería que tuvieras una alegría. El jefe de cocina acaba de estar... Yo quiero mucho a Morales, pero no es lógico que se venga a vivir con nosotros, la verdad. No, yo pienso lo mismo, pero hay que decírselo. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Todos vamos a rezar por Miguelito, pero no siempre la voluntad de Dios se corresponde con la nuestra. Lucía, supongo que el niño ya está bautizado, ¿verdad? Quiero que estés aquí.